¿Cómo te sentiste anoche? Entonces, pues sí, la verdad, muy indignada, pero pues esto tiene que seguir y ni modo, ¿no? ¿Tú crees que lo que sucedió se deba a un vacío de poder? Porque no había control de los policías municipales. Sí, claro, o sea, hubo ahí una falta de coordinación o de algo que llevó a que esto detonara de esa manera porque ya arremeter contra civiles, contra los mismos periodistas ya con armas de fuego, sí, ya fue muy extremo, demasiado. Cuando tú viste que se acercaron a ti los policías, ¿te identificaste como periodista, como prensa? Sí, yo me identifiqué luego, luego, porque creí que identificándome no me iban a hacer nada y al contrario, o sea, no les importó y me pegaron. Y a la segunda vez que ya iban sobre mí, entonces sí, ya me identifiqué, ya les grité que era prensa, entonces solo así fue que pues cesaron los golpes. ¿Coincides que la policía no resguardó el Palacio Municipal, sino que agredió a los manifestantes? Sí, claro, la policía nunca estuvo para contener las agresiones, al contrario, dejaron que hicieran todo este tipo de desastres en Palacio Municipal, ya para después solo dispersar la manifestación a como diera lugar y fue su mejor manera punta de pistola. Celente, después de que ya te agredieron, ¿alguien ya te contactó a Derechos Humanos, de alguna dependencia? Sí, sí, me contactaron luego a Derechos Humanos que estaban ahí justamente en la manifestación, también me contactó a Artículo 19 para asesorarme por si yo quería poner, entreponer alguna denuncia o algo así. Escuchaste lo que dijo hoy el presidente de la República en la mañanera y si lo escuchaste, ¿te satisface? No, pues no, yo digo que él tiene que hacer algo como mando federal, le dejó todo al gobernador Carlos Joaquín y pues a ver qué es lo que pasa.